hola mis amigos canal de youtube vamos a enseñarles ahora cómo curar el ojo del ganado mis ojos están bien una sal de estas para cocinar todo ranchero experto te va a decir que lo natural es lo más esencial para para curar lo más difícil aquí es que tu ganado se deje acercar verdad y ahorita les di comida la primera que agarramos dolly 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 así así se llama una casi más un dulce jolly johnny ranchero entonces si lo pones con la mano que más pulso tengas así acerca la cámara más o menos que sea el puñito así y ya se va listo esta malita es aquella que? ¿Qué? Tráeme la sal. No. Papá, no se puede ver. ¿Por qué? Porque está oscuro. Ahí está. Ok. Entonces, ahí estamos mis amigos. Ojalá Sebastián se haya ganado un chocolate ahora. Pero, fíjate la sal. Fíjate la sal. Y ya mañana pues vamos a enseñarles cómo está el ojito izquierdo de esta. Está por acá. La carita blanca. ¿Hay alguna otra enferma por acá? No creo que todas están bien. Sí. Saludos mis amigos, canal de YouTube. La pura sal sirve para curar la conjuntivitis de tu ganado. O sea, la enfermedad de los ojos que les da por el calor y pues la mosca le para y entonces tienes que curarlos. Bendiciones, cuídate mucho. Soy su amigo Maynor Castillo desde Rancho Don Rocael. Desde Estado de Kentucky, Estados Unidos. Bye, bye.